Me dejaste el corazón vacío Millones de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5-2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor yo no sabía qué hacer No sé si sé bien pero llamé Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionaba con él Porque yo no me puse Corté el teléfono y suavemente Me dejaste el corazón vacío Ella le da cual morir y yo muero de frío Que incluso se ha creer que tu amor era mío Ni siquiera muerto pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparecete Baby, baby Y no te pongas loco si me dejas Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y no te dejaste perder A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Te subo a la altura Tú dimos te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Soy un par de copas de más Del vino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la quinta se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimos te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus canas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni television ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cares malas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Si a ella le gusta él La tengo loca con él Son las épocas cuando Mirándola yo la hago Volví a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo estudio y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería en nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería en nada Bebelo No sabemos que es verano Y que tal vez Cuando ha terminado Todos nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujé a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudia la usa Y me usa su merced Bebe Sé que le tiene Mucho miedo al compromiso Y yo también quiere olvidarme Odiame Si eso te ayuda Pero me meto en duda Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos En el cuantapó calumbre Echamos la última copa Y a la espécie de su salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un teque Era lo que no quería nada Cada vez la noche Me está buscando Hay lunas llenas En la loba estamos casando Caí en el party Humo volando Ni un par de pasos Y vi que me estaba mirando Te acercaste y me pediste fuego Pa' llenarte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué Que lo saqué De la boca Lo prendí Y te dije Que Detrás del humo No se ve No, no se ve Acérqueme un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una ola, dos botellas Y directo pa'l hotel Detrás del humo No se ve No, no se ve No se ve Acérqueme un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD No pede va a TV Una ola, dos botellas Y directo pa'l hotel Da calor cuando llega perto de mi Que vontade de sentar en vc Faz aquel jeito do macetín Mira a mi A valer Por trás da fumaça Tu sai rindo Tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos Olha nos olhos Olha nos olhos Ah Vai Vai Sentando Quicando Jogando Pra trás Vai Vai Ese cabrón Ese cabrón Me libera mais Vai Vai Sentando Quicando Jogando Pra trás Vai Detrás del humo No se ve No, no se ve Acérquenos Un poquito Que te quiero conocer Ya te muevo en HD No pede va a TV Una ola, dos botellas Y directo pa'l hotel Lo quita, yo te canto así, escuchao' Mami Esta noche vos y yo Podemos hacerla De nosotros dos Quiero verte en la plaza Tomar una coca en la vereda de casa Imagina mi futuro De ahí que hablamo a WhatsApp ¿Por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Rrrrrrr Remi Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean detrás Que Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en elisa me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero ponerme na' Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Invito a un infierno, viro bajo sabana' Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Este momento es mejor de lo que imaginé Me gustan tus ojos cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que me tres enteré Si yo te vuelvo a borbo después lo devolver Te gusta dormir en la sienta fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Me descapamos del baile de una manera indiscreta Vos sos mi turito como me siento completa Vos sos mi rochito Nene jugamos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita Yo no soy tu amita Te estoy portando mal quiero que me te actives Vos sos mi remoro ni contra tantos pibes De que te di nosotros que me llegue Cuando me la grasa no sabes como llueve Te estás portando mal y a mi que me encanta Ver como la diabla hace papel de santa Delante de los demás es como que no banca Pero cuando estamos solos al top de arranca Te quemo las redes de lado Te invito a ver una peli Soy un loco enamorado al lado Tú yo estoy débil no sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí mami no están así Me parezca mi voz en la elitaram Me escucha mi solo logro en su historial Creo que le gusta siempre me da la Vamos a hacerla corta Tienes problemas hoy Hoy me levanté coqueto Un poco inquieto Hoy te robo un beso de cheto Hey! Ustedes conocen la sala pero hoy no soy de sala Soy Santi Hoy me levanté coqueto pero coqueto mal Cuando me decís doña casa Echeto mal Yo te caigo cuando quieras vos tenés que avisar Te caigo con el alejo y te vamos a dar A tu novio descartalo Que se pare de mano Un viero como los charros Hago que toque del barrio Somos de barrio con guachas de capital Me exige la fit por mi alto capital Nos manda marinero donde manda capitán Ustedes no son buenos no se pongan matatán No son tan tan nosotros blam blam Esto suena chiqui 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 blam blam Pongo ese riqui 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 pa' fumar Mami ahora ando riqui 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 pa' tardes Tienes de flashar que la voy a acostar Pestañate compañero Con tu guachas yo me voy a acostar Tarde la tanga Vamo pa' lo oscuro Amamos hasta la cana Tú me levanté coqueto Red y pase el culo Nos encerramos hasta mañana A tu novio descartalo No se pare de mano Un viero como los charros Siempre rocho a mano Llego el fin de estoy coqueto A la primera que me cruce se lo meto Viene con tu amiga Cheto Perreo duro mami como el concreto Yo me la llevo pero no me comprometo Yo quiero ver con nalga brincando El mambo subiendo su culo bajando Ella en el perreo se está destacando Si su novio la viera en la disco bailando Esta putona mami yo creo que estoy bailando Fumando creepy mami que nadie corte el mambo Bajar y los blones girando Brrrr mal himor Mambo subiendo Má que estás buscando quiere que yo te azote que más que estás buscando quiere que yo te azote Má que estás buscando quiere que yo te azote pide que le ente a fuegote cachetazo en la nalga hay besos para el escote Si tu guato tira, lo ponemos al trote Al que está buscando, quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta a fuegote Cachetas con la nalga y besos para el estote Si tu guato tira, lo ponemos al trote Pide por atrás, yo lo distrae Yo una bandida quiere maldad Con las amigas es una sociedad Salen de gira cuando se van Pide por atrás, yo lo distrae Yo una bandida quiere maldad Con las amigas es una sociedad Salen de gira cuando se van Me pide chupete Dale mami, vamos pa'l garete Quiere que en la cola le pase todo el juguete Si no yo he requebrado, le dime pa' que respete Esto es lo nuevo papi Voy a decir, me gusta que era Me subo a tu nave, te rolo Te pongo los temas que vos más quieras La verdadera Condemos los fierros en la guantera Entre en un chanteo, bien fina, bien guacha Bien tu rabia, bien facha Me gusta tu jacha Con todos los babos, la cheta Y en un chameca, el subo tiene Si en barro en la pancha De la nave es el piloto Voy a decir, me gusta que eran tu, tu, tu Puse mi toto Saquemos un par de fotos Mientras colga tu moto Con esta Barbie de copilotito Tu noyo no la cuelga Reina, pa' mí estás soltera Soy alta segunda, me la chupa ser primera Y tu noyo no acelera Reina, pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la escena Puse tu cierra, ron ron, es como gatito 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 Puega U-ta-quera, ponete la bu-ca-nera Fíjame lo que tengo en la billetera Al seco hoyo, córtalo con tijera A esa amiga autista le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Le gustan los turritos con cadena de oro No compra con los chetos, no compra con los loros Y ando empilchado de la coste Me encanta cuando sirve el potre Me gusta verte desnudita Que pida chirlo en la colita Me gusta que se atrevida Que vaya al frente si la agita Y haga movida, haga platita Cuando la vete lejos, ¿saben qué? P-U-ta-quera Me gusta cuando en la chata le manda primera De todas estas turras, vos sos la que me llega Yo soy el que te gusta, es el novo y te resuena Esta es música pa' las mechas Pero la gente sospecha Porque andamos en la calle brillando como una estrella Las mechas son ruidosas como ella Los turros son sicarios y te cruzan, te atropellan Con las mechas La to' va que es la presión Cantante es mi vocación Y la calle es mi pasión Pa' las mechas Pa' que pa' que tenga Pa' que pa' que tenga Perricho mal discotizado Los giles se sienten reclabrados Yo sigo siendo el mismo Trato bien por el chopado La calle a mí me llama Y la to' que llamo a los babos Te hacemos desaparecer Pa' que somos los magos Quiero que todas muevan el todo No te gustan los turritos Y nunca ves que sean brillos Ni te exploto Si la canta bailan fabuloso Los ruchis con los ruchis Los ruchis son famosos Amigo, arranca la moto que viene la borra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A doscientas las mechas Me tienen que afichar Si el toro no la vuelta en breve Vamos a celebrar Si trata en el medio hay que laburar En la calle me respetan Con la pistola y con mi coqueta Un par de cañazos Y te suenan la trompeta Le puse a mi perra la pipeta Y lo peré la nalga Y lo peré la teta Y lo peré el toto Si la canta baila fabuloso Y lo peré el toto Y lo peré la nalga Y lo peré la teta ¿Para quién me va a frenar? Si entro en las mechas Me tienen que afichar Si el toro no la vuelta en breve Vamos a celebrar Si trata en el medio hay que laburar Si trata en la mecha Pero la gente sospecha Es el Medinas Pa' la turri y pa' la fina Dale que se repicó compa Mami prendete Que nos fuimos a fuego Que nos fuimos al garete Una turra bandolera En la cartera del juguete Hoy no te salva Porque te voy a dar fuerte Hoy no te salva Porque te voy a dar fuerte Te voy a dar fuerte 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 Te voy a dar fuerte Hoy no te salva Porque te voy a dar fuerte 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 Tengo que dar fuerte Para, para, para Vamos a elevándole bien piola amigo Que se repique todo Dice Flaca Mira el conjunto capa Vivo no te me escapa Muévme esa Muévme esa Muévme esa Chapa, chapa, chapa Chapa, chapa Chapa, chapa Chapa Muevme esa Muevme esa Muevme esa Chapa, chapa 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 Mueve mesa mueve mesa mueve mesa La Ana Y zach Eturra mueve eso para que no me aburra Quiere que me le pegue y la agarre de la cintura Que es mía me lo jura Y yo como Rosalía le estoy dando con altura ¿Con que? Con altura Altura Tura Estoy dando con altura Y yo como Rosalía le estoy dando con altura Tura Estoy dando con altura Y yo como Rosalía le estoy dando con altura Aanz Piastet no duerma Que llego el que la puse a moverla Moverla, moverla A ella no quieran joderla Que siempre anda lista con su amiga pa' la guerra Si te busco un problema con ella no te sorprendas Un estilo de vida que seguro nunca entiendas El padre ya se escapa y con la madre es tremenda Y no la quieran cambiar porque no creo que aprendan Pero en este oído llegó el que la puso a moverla Moverla, 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 moverla Pero en este oído llegó el que la puso a moverla Moverla, 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 moverla Medina Te cagaste todo, ¿no? Y este es el rey, mi turro Dicen que las putas al final son más finas Yo una turraca y yo un matatán Pa' tu culo clap, 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 rapa, papapam, pam Si tu novio se huele, rata, tata, tata Saco a la y tacaita, taca, 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 taca Y si se pincha que se pinche Dale que ya estamos en el boliche Ella mueve el orto, quiere que yo me da chiche Hace rato el turra que te pinche Trae a tu amiga que hacemos alto festiche Se hace loco, se la hago corta Si ella tiene novio, pregúntame si me importa Se puso borracha conmigo, mal se comporta Sé que está casada, pero ya no lo soporta Y si tu novio se huele, rata, tata, tata, tata Me coloce el oro, yo soy tu avilán Suena este ritmo, se arrebata, tata Se pone de la cola, se le saca, tata Y si tu novio se huele, rata, tata, tata Dice que no me quiere, mi tema lo canta Si me cruzan las mechas, se escucharon pan pan Se hace el bandido, pero nunca le da Para, 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 para Acá nosotros vamos a meterle Como nosotros vamos a meterle, ok No me busques porque yo no lo atrevido Te llevo pa'l show y te traigo a dormir conmigo Tu novio de salchicha y flecha que es un fugitivo Mientras yo te parto como parto del sonido Dicen que las putas al final son más finas Ellas una turraca y yo un matatan, tan, 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 tan Los cortes como el juguete, plan, 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 plan Y ese culo pide, cha, 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 y rebota los pa' atrás Con un corte rocho, llanta y visera Sé que le gustan las bandoleras Decía ser turro y tanto horror no era Porque ahora soy yo el que anda con su nena Parece chimenea, nea, fume, fume, tea, ea Y ella sin duda lo chingotea, chingotea, tea Parece chimenea, nea, fume, fume, tea, ea Y ella sin duda lo chingotea, chingotea, tea En el baile con la más fina La rubia, la moro, chatana activa Vivimos al ritmo, la madre prendida La carreta, empóngame esta porquería Te conozco muy bien todas tus heridas Las cicatrices de la calle, del amor, la vida Lo que soy capaz de hacer por una amiga Y los secretos que a nadie se lo diría Esos tiempos se acabaron Ahora estamos estapando el roce más caro Sonando como un disparo Y ahora quieren hacer coro a los que nos pisaron Mi acta te mata sin una globa El que me toque yo lo parto en dos Parcha vos hizo un tremendo bombón Mira ese gil todo lo que se perdió Mi acta te mata sin una globa El que me toque lo parto en dos Parcha vos hizo un tremendo bombón Mira ese gil lo que se perdió Sé que después de la O.C. te pone magata Que si toma Fernet te pone re bellaca Esas una sencila aunque parezca satán El hilo de la tanga escondes una vaca Con esa carita no hay quien te rebote Aunque te compitamos, no te encompe Igual estás atrevida, la pista la rompe Y las envidiosas que te resoporten Los guachotes se lanzan, sos el mejor postre Me pasas valores cuando pelas cortes Mi reggaeton era sensación del bloque Ese culo rico quiere que lo asotean ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos travesuras Suda, suda Me dice uh la la que voy a comerte Baby uh la la que está muy fuerte Tu cuesta cuida, tu cuesta cuida, tu cuesta cuida Entramos a la disco en el momento que lo aprendemos Nunca hago fila VIP y ya nos conocemos Me invito un trago está pa' verte parece a veneno Digo noticias, solo fumo high cheese y caramelo Tengo un combo de gata que se prende fuego y no Paran un toque y ni la alarma dice no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Pedí pa' que fume de lo mío y chiquito cintao Los ojos rojos al fronteo apagao Le di un beso y lo dije plantao ¿O te creíste que me va con quito? Tú que te procura, tú que te procura Podemos repetirlo cuando quieras Tú me llamas el y ya Esa es otra movie la que tengo pa' ti Su actitud dice que no va a cambiar Es que pa' las otras, ella es una amenaza Y cuando baila, no le hace falta Presumí pa' que ella to' lo entiende Única, tiene lágrima y puede flotar Todo el mundo me la mira, vive conmigo la mano Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas, dice que tú Eres la única de bien, soy de clavo en tu piel Baby, tú me hipnotizas y hoy te quiero con él Viviendo tú y tu amiga con Ozuna y la nuez Y tú encima de mí brincando y yo apunto a enloquecer Y tú operaste la negra y tú la pones a rebotar Yo te voy a romper y tú tantito vas a llorar Te va a vender pa' mí, yo te la voy Chucky, yo te hice a mí y tú nunca me vas a olvidar Yo soy tu demonio y a veces te amo y te odio Y sin ti yo no duermo en mis sueños Yo quedé en tu mariconio Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas, dice que conmigo está conmigo Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Y estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Y estás hecha pa' mí, tú me resaltas Porque la amiga tiene pura conocida Y un galla y te no le gusta levantarse arriba Tienes una mameja que fue la gente Deber la vida a la otra ya no le convenga Y no ha sido vestida Julián Maidana, DJ